Actriz encuentra el éxito, pero también encuentra los ataques de ansiedad. Con esa información y más, iniciamos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy, muy, muy buenos días. Bienvenidos al mundo del entretenimiento, al mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto saludarlos. Iniciando la semana con toda la actitud. Tenemos muchas noticias del mundo del entretenimiento y vamos a empezar con Carlos Rivera. Que resulta que Carlos Rivera, este fin de semana, pues triunfó. Triunfó por todo lo alto en el Auditorio Nacional. Se presentó, fue el octavo auditorio. Increíble, de verdad, cómo le ha ido a Carlos en los últimos años. De verdad es que, pues le ha trabajado mucho tiempo y definitivamente está cosechando todo lo que sembró. El cantante hizo vibrar a miles y miles de asistentes con el Guerra Tour. Son los últimos auditorios que él va a hacer respecto a este nuevo disco que sacó. Y bueno, pues Amo Mi Locura fue la canción con la que abrió ese show. Y de verdad es que en lo que sé yo he ido a los conciertos de Carlos y es increíble cómo se comporta su público. Su público se vuelve loco, se apasiona. Le gritan de todo, le avientan de todo. Lo aman, lo idolatran. Es impresionante lo que Carlos ha logrado. El público que ha conquistado. Y bueno, este fin de semana, para muestra, fue el lleno total en el Auditorio Nacional. Además le dieron discos de oro, le dieron reconocimientos. Cosa que ya no pasa en esta industria, ¿no? Pero él sigue vendiendo. Él sigue siendo muy escuchado. Él es una estrella y es Carlos Rivera. En más información, Dana Paola dio una revelación a los medios de comunicación que nos sorprendió muchísimo. Es que hace seis años, al terminar la telenovela Atrévete a Soñar, Dana Paola pensó seriamente en retirarse de la actuación y el canto. La razón estaba harta de todo lo que implicaba pertenecer al medio del espectáculo y sabía que se encontraba en una zona de confort que hacía todo menos consolarla. Por eso fue que la actriz estuvo a punto de irse a París a estudiar gastronomía. O sea, nada que ver con la actuación. Ahora no sé para dónde voy, no sé si quiero seguir en esto, pero siempre hay algo que vuelve a mí. Algo que me llena de luz, de creatividad y de decir voy a seguir en esto y haciendo lo que amo. Es extraño, ¿no? Finalmente si amas lo que haces, tomar ese tipo de decisiones, a lo mejor ya me voy a retirar. A mí en lo personal me parece una decisión muy extraña y muy radical. Afortunadamente las cosas para Dana cambiaron gracias a una bruja verde que se llamaba Elfaba en Wicked y ahí volvió a conquistarse por el espectáculo y ahí decidió no retirarse. En más información, seguramente tú compartes tu cuenta. Muchos de nosotros compartimos nuestras cuentas de Netflix. Hay un plan que es familiar donde puedes compartir con cuatro personas. Esto podría cambiar. Presta mucha atención. Porque de acuerdo con información filtrada a blogs de tecnología, Netflix tuvo su evaluación trimestral, recientemente misma que no arrojó resultados positivos para la plataforma y ante esto están buscando soluciones energéticas que impulsen los ingresos, por lo que ahora buscan terminar con las cuentas compartidas. La información señala que la plataforma espera iniciar el monitoreo de cuentas que comparten las credenciales de inicio de sesión, empleando nuevas medidas para reducirlo. Actualmente la empresa tiene la información de cuáles son los dispositivos usados para ver la plataforma por cada cuenta, además de tener el registro de los dispositivos conectados al mismo tiempo. Los blogs mencionan que una alternativa puede ser limitar la cantidad de direcciones que puedan acceder a cualquier cuenta. Aunque la empresa no reveló cuáles serían los medios en específico, todo parece indicar que podrían tomar una decisión así de radical. Lo cual vendría también siendo un problema, porque a lo mejor económicamente no están ganando lo que ellos quieren, pero también hay que considerar, y eso lo tienen que plantear en el panorama, que viene Disney Plus, que será una competencia muy fuerte, que está Amazon Prime poniéndose las pilas, que está HBO y que hay otras plataformas que también se están poniendo las pilas. Así que, cuidado Netflix con sus decisiones. Camilo Sexto todavía no puede descansar en paz. Pues sí, resulta que ha pasado un mes y medio desde la muerte de este gran cantante, ocurrida el pasado 8 de septiembre debido a fallas renales. Pero desde ese entonces, sus restos no han encontrado descanso, pues hace tan solo una semana, Camilo Blanes, su hijo, apenas pudo recoger las cenizas de su padre. Sin embargo, los problemas no terminan ahí, pues tras el suplicio que vivió el joven para que le dieran las cenizas, ahora se enfrenta a un nuevo problema. Pues resulta que Pepe Blanes, su tío, vendió hace dos años el mausoleo donde estaban los restos de los padres del cantante, y donde Camilo Sexto quería ser enterrado. Según detalla El País, en 2017, el hermano de Camilo vendió este espacio en un panteón en España, e incluso cita que una fuente declaró. Hace dos años que pusieron en contacto con Camilo, desde el cementerio de Alcoy, para preguntarle qué hacían con los restos de sus familiares, porque ya no existía el mausoleo. Imagínense nada más qué tipo de persona hace eso, vende un mausoleo y deja los restos de sus progenitores, pues ahí, a la deriva. Bueno, estas cosas son increíbles. Cambiando de tema, Lin Mei, ¿podría casarse? Bueno, eso es lo que ella comenta. Y es que Lin Mei se casará en unas semanas, así lo informó. La vedette, que tiene 67 años, compartió una fotografía junto al músico Marcos, su pareja, un hombre 40 años menor que ella. Junto a la fotografía, Lin escribió que se volvería a vestir de blanco en seis semanas y agradeció a Marcos su apoyo. Yo vivo la vida con quien quiero, estoy contenta, ya faltan seis semanas para volver a vestirte blanco. Gracias por tu apoyo, por ser la mejor compañía y a Maxine Goodside por sus 30 años de logros. Fue lo que compartió a través de las redes sociales. La que no la ha pasado nada bien, a pesar de tener mucho éxito, es Ana Brenda Contreras. Y pongan mucha atención, porque siento que a veces no le ponemos atención a la salud mental y de alguna manera lo dejamos a un lado, minimizamos. No queremos ir al psicólogo, dicen que si vamos al psicólogo estamos locos. Cosas tan absurdas como esas se pueden escuchar en referencia a la salud mental. Pero Ana Brenda nos da un mensaje muy contundente. Tener éxito, tener dinero, tener proyectos, no significa una salud mental al 100%. Y es que, bueno, ya siempre tiene una sonrisa, es difícil verla triste, hablar de cosas negativas. Por eso Ana Brenda ha tocado el corazón con su fuerte testimonio. Durante una entrevista en la casa de Mara, de Mara Patricia Castañeda, ella pues comentó, dice, cuando me mudé a Atlanta, lo que yo creía que eran mis sueños en la vida, resultó que no lo fue. Empecé a tener muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico y depresión. Por estar en una ciudad donde no conocía a nadie, mi papá se acababa de morir, yo acababa de terminar una relación larga estable por culpa de la distancia, confiesa sincera sobre su vida, lo que pasó alrededor de la serie de Dinastía. Con ella, incursionaba por primera vez ya lo grande en Hollywood, su sueño de la vida y el sueño de mucha gente. Sin embargo, la experiencia le hizo darse cuenta que a lo mejor no era lo que realmente quería su corazón. A pesar de la buena experiencia profesional que supuso, la actriz decidió no continuar en la nueva temporada y tomarse un tiempo y un respiro. Me pegó muy duro, me replanteé todas las cosas a vidas y por haber de lo que era la felicidad en la vida. Ella expresa muy, muy honesta y yo creo que esto definitivamente se mezcla mucho con las pérdidas. Las pérdidas son muy terribles. Todos aquellos que hemos sufrido de aquella persona que se nos ha ido, es durísimo, es durísimo. Y de repente ocurren cosas y nuestros cuerpos se transforman y vemos problemas y muchas cosas que decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy así? Y no exploramos que tal vez es una cuestión emocional, que es algo que a lo mejor no nos tiene tan contentos y tan satisfechos. Hay que cuidar el corazón, la mente, la salud mental. Por favor, esto es un mensaje porque al final del día estas plataformas se tienen que usar para cosas buenas también, por supuesto, no solo para chismear. Que sí nos damos para chismear porque somos chismosillos, porque nos encanta esa parte. Pero también, por supuesto, dar este tipo de mensajes creo que es interesante. Hasta aquí la información breve del mundo del entretenimiento. Lo que también es interesante es que estamos en cuenta regresiva. Bueno, un servidor está en una cuenta regresiva para estrenar un nuevo proyecto que me tiene emocionado. Más allá de lo que pueda representar Televisa o la televisión, es un proyecto interesante, es un proyecto atractivo, es un proyecto que es divertido y me lo estoy gozando al realizarlo. Es un programa de televisión que se llama El Cielo y el Infierno. Estamos en cuenta regresiva y estrenamos ya este sábado, sábado en punto de las 10 de la noche en el canal de telenovelas. Así que acompáñanos, vamos a estar Mara Patricia Castañeda, El Maestro Houdini, Chucho Gallegos, Matilde Obregón, Gil Barrera y varios conductores más, por supuesto, en este nuevo proyecto, El Cielo y el Infierno. ¿Tú de qué lado vas a estar? El Cielo y el Infierno. El Cielo y el Infierno. ¡ micegunto! El Cielo y el Infierno. Gracias.